Good afternoon, children. Buenas tardes, niños. Hoy día nos toca nuestro curso de inglés y nuestro tema es My House, mi casa. Y vamos a empezar. Table. Table. Mesa. Table. Mesa. Siguiente. Lamp. Lamp. Lámpara. Lamp. Lámpara. Siguiente. Kitchen. Kitchen es cocina. Pero cocina al lugar donde uno cocina. Pero muchas veces en las hojas también lo ponen. Ponen una cocina y ponen kitchen. Por eso le estoy poniendo de las dos maneras. Pero kitchen es el lugar y stop es la cocina. ¿Ya? Pero puede ser que le encuentren en su hoja de aplicación así. Por eso les he puesto los dos. Kitchen y stop. Los dos son cocina. Siguiente. Closet. Closet es ropero. Closet es ropero. Window. Window. Window es ventana. Window es ventana. Chair. Chair es silla. Chair es silla. Siguiente. Door. Door es puerta. Door es puerta. Siguiente. ¿Qué estamos viendo acá? A un microondas. ¿Verdad? Pero microondas se lee microwave. Microwave. ¿Ya? Siguiente. Tenemos alfombra. Y alfombra. Se lee... Se lee raja. Alfombra. Alfombra. Se lee raja. Y por último. Sofa. Sofa. Nosotros leemos sofá. Sofa. Sofa. Y vamos a repasar. Empezamos. Table. Mesa. Table. Mesa. Lampa. Lámpara. 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 Kitchen. Cocina. Stock. Cocina. Closet. Ropero. Closet. Ropero. Window. Ventana. Window. Ventana. Chair. Silla. Chair. Silla. Door, puerta. Door, puerta. Microwave. Microwave. Microonda. Raja, alfombra. Raja, alfombra. Sofa, sofá. Sofa, sofá. Bueno, pequeños, este ha sido nuestro tema. De hoy día, en sus hojitas de aplicación, ya ustedes, por favor, las hojas van sin, en las imágenes para colorear. Coloreen sus imágenes para una mejor presentación. Bueno, pequeños, eso fue nuestro tema de hoy día. Mi casa, ¿no? Hay tantos objetos que encontramos en la casa. Mi casa, my house. Bueno, pequeños, bendiciones si nos estamos comunicando en la siguiente clase. Gracias. Gracias. Gracias.